saludo mi gente de youtube en este vídeo vemos a pedro al hacia afuera del congreso a donde hablas con los trabajadores después de terminar reunión con los colegas y la prensa a donde explica situación que pasó con los documentos entregados a antonio martes que nunca aparecieron que la persona encargada falleció pero que se está investigando para continuar dice que la lucha sigue que no termina ahí pero necesita que el trabajador apoye más tanto físico como por las redes sociales el 30 por ciento no es mío es de todo y van a continuar con las visitas en los pueblos recuerden suscribirse darle like a este vídeo y compartirlo escuchemos el mensaje no no hacer esto no porque tiene que venir mucha gente si viene y si viene mucha gente el congreso no va a escuchar sin tener que hacer ningún tipo de sol porque nadie apoya el desorden señores y yo sé que ustedes son trabajadores que han estado con nosotros y hemos denunciado con precisión la persona que aquello que se hicieron el desorden pero no han querido actuar contra ellos ahora bien yo quiero que mantengamos esta lucha en el más alto nivel de reclamo de manera pacífica disciplinada que vengamos un millón que se viene un millón nadie tiene que hacer el sol nadie tiene que hacer el sol y obviamente se lo he dicho siempre yo soy un legislador he estado con ustedes movilizando me participando por toda parte y quiero que se mantenga esa lucha a veces el morbo el cabo el desorden a la prensa le gusta esa cosa pero al final cuando pasa todo nadie quiere participar en cabo y en el de sol perdemos apoyo de la gente pero no podemos caer en ese juego porque ese ese juego es el juego que quieren las afp crear el desorden crear el caso para que nosotros perdamos el apoyo de la gente de julio vamos para santiago ustedes recuerdan de aquella marcha que hicimos en santiago que fue el propio general estaba allá hicimos una actividad sin precedentes pues el presidente estaba allá ese día que estábamos allá y luego entonces vamos para la jabón el día primero el día 10 santiago esperamos que haya una buena concurrencia que ese es el mensaje que el ejedor sepa que el pueblo quiere que se apruebe este proyecto y cuando el ejedor ve que hay muchas personas que hay mucha gente que están pidiendo entonces no le queda otra cuando ven creo que hay un grupo de gente haciendo eso les dice no es un grupo de tigres que están allá y no nos dejen eso nosotros tenemos que mantener nuestra lucha por todo lo cual ustedes todos son trabajadores que han cotizado que han contribuido con el desarrollo de este país hoy hicimos las ruedas de prensa y yo espero que los que estén en su casa que están en las redes sociales que apoyen por las redes sociales que participen darle clave a este vídeo es hacer la manifestación en cada provincia terminar con una concentración que cubra todo el congreso las cuatro manzanas del congreso que la policía se confundan con nosotros que vengan aquí por lo menos un millón de personas decir el congreso este proyecto lo necesitamos estamos pasando hambre ya necesitamos que se apruebe el 30 por ciento porque ese es un dinero de los trabajadores y esto va a dinamizar la economía no como dice que va a colapsar la economía para los bancos las afp que son bancos no lo quiere enfrojar porque pues están pasando el gobierno como quiere estar sacando beneficios no le interesa entregar a su dueño y esos diputados que han firmado que ahora ustedes tienen que reclamar a ellos no me reclamen a mí a lo que firmaron y seguido por otra parte ustedes le preguntan a ellos por qué han hecho eso porque son mis colegas hablando del infiltrado líder ahorita estamos allá en aquella puerta yo vi que apareció un señor yo solo dije al comandante que pusiera ojo en esa persona que estaba en el grupo que querías un cago ahí que quiero un grupo con nosotros cuando nosotros tenemos aquella puerta él fue para allá y se pusieron a ti que pelea hay que hacer la idea es hacerlo a ustedes como un grupo de delincuentes entonces son para esa valla aquí un mes que no ponen la valla a unos ruedas de prensa de donde vino la policía y ya tienen en la mente que el terror que el caos que el desole pero quiero decirle algo fíjese yo cumplí 59 años y quiero decirle lo siguiente he sido por ejemplo una de las personas que he tenido un salario casi todo el tiempo suscribirse darle like a este vídeo aunque no me ha gustado 13.600 pesos bueno bueno pues yo les recomiendo ¿por qué crees que esa es mi pensión? recuerden suscribirse darle like a este vídeo y compartir escuchen escúchale la respuesta a mí esa es la ley y la resolución y eso es lo que están diciendo todos los senadores y los diputados que esa es la pensión pero pero lo bueno suyo es que usted la tasa suya de reemplazo es en base a 75.000 y que usted le deja al que cobra 10.000 a mí que cobro 15.000 mire el que cobra 15.000 a él le corresponden 3.000 3.100 pesos esa es la pensión pero oigan esto un robo en el 2033 la gente se va a dar cuenta de lo que usted está dando cuenta ahora porque en el 2033 se van a entregar las pensiones el primer grupo yo lo que quiero yo lo que quiero es yo lo que quiero es que usted le ponga ese ejemplo mío para el Pablo un ejemplo porque usted le va a decir mira ahí tenemos por ejemplo el caso de un ingeniero el caso suyo de cobro 75.000 y ese no es sueldo promedio 13.600 pesos ¿qué tú crees? por eso que entendemos que el cobro cuando yo firmé cuando yo firmé era el 62% de mi salario que me hacían uno por el piso por eso yo le digo a ustedes que este sistema es un atraco es una mafia claro que sí ustedes la gente la gente no es una pensión de por líder eso hasta que se le acabe en los cuartos la gente no es que no entiende nada de esto en el 2033 cuando se cumplan 30 años de seguridad social que hay que entregar las pensiones ahí es que va a venir a juicio si el dinero no está ahora ustedes creen que va a estar en el 2033 entonces por eso hay que luchar para no venir no que vengamos 500 gente aquí adelante no, no, no el país tiene que venir para ir allá al frente así es y en esta vaina por todos los lados lo peor de todo esto es lo peor de todo esto es que todos ustedes estén aquí adelante ustedes los mismos policías no es el caso mío oigan bien oigan bien mis problemas yo los tengo resuelto yo no puedo pensar en mí la pensión mía es la pensión de 20 policías estamos oyendo compañeros policías yo estoy peleando con ustedes es por ustedes que estoy peleando no por mí porque ahí adentro el aire es muy bueno aquí puede hacer mucho calor y mucho sol es por eso que te apoyamos es por eso que tú eres en la policía es por eso que te ha puesto del grado por eso por eso yo les digo a ustedes cuando nos vamos en confrontación ustedes mismos se están peleando la policía poniendo el orden ustedes reclamando lo que les pertenece no, no, no déjame la policía de su trabajo que la policía coge su vela y nosotros nos paramos al frente ahí alante y que graben y que ellos vean quién está ahí alante cuando ellos se paran ahí por la reja porque ellos se paran por ahí mira para afuera por ahí fue que grabaron a Manny por ahí fue que grabaron a Manny y ve a la multitud y todo esa gente pero si ven 30 gente peleando con la policía dicen no, no eso es un grupo de tigres por eso el pueblo tiene que venir cuatreros del cuatrer el cuatrer perdón démosle un chancecito yo soy un señor yo vengo trabajando en el lino venía trabajando desde 1987 me pensé con 33 años con amor con amor pero todos hay dinero de la ESP nos parece me metí en en el sistema recuerden suscribirse darle like a este video y compartir con la hacienda si me pagan dinero en un peso yo ganaba ¿cuándo sobró a usted? ¿qué? te cobró a 30 mil no me pensionaron con la leyenda ¿cuándo te cobraba? ¿cuándo te cobraba antes? ¿cuál era su sueldo antes de pensionarme? no, yo comencé en aquello tiempo ¿cuál fue su último sueldo? 10 mil pesos si tiene rienda 10 mil pesos pues mire usted es uno de los privilegiados pero pensionaron con el cierre con el cierre ¿cuándo te cobraba? entra por la cierre ¿cuándo te cobraba? oye, oye usted es un privilegio ¿queremos estar con usted? que él está ante los millones recuerda no, no, no no, no suscríbete dale like a este video compartir tiene un sistema de reparo que no llega a la compensación es un sistema que construyó 20 hospitales 20 hospitales sin reclabar lo que ocurre este sistema que no ha construido una habitación de hospital el que dice el buque es el que es él el líder ustedes se van a dar cuenta todos la policía ustedes todos se van a dar cuenta cuando pasen cuando llegue el 2033 por qué estamos por el 33 es un decir porque solamente son ustedes ustedes tienen que reclamarle no estamos comiendo para llegar al 33 le vamos a cambiar el nombre no se va a dar la pensión pero no me lo quieren dar ¿Y qué le dicen? Llegamos a una cuella y me pone el pecho. Venga, venga, venga el miércoles. Usted va a entrar por allí, señor Puerto, en toda la recepción, que yo lo voy a esperar en mi oficina. Déjame un segundo deje en el bolsillo para hacer el méxico. Eso para asegurarlo yo. Venga, venga, venga el miércoles. Venga, venga el miércoles, que yo lo voy a recibir en oficina, de hoy. 3 de la mañana, antes de las 10, antes de la recepción. Lo voy a recibir. Entonces. Honorable regidor. Diputado. Perdón, diputado. Presidente, presidente. Estábamos viendo un regidor ahora mismo, él hasta la capitulación. Además, está en la que no está llamada. No, no, no. Honorable discurso. La voz del pueblo. ¿Qué de la mañana? Hemos visto como este congreso, como los honorables diputados, compañeros tuyos y los senadores, le han dado la espalda a este reclamo social de los trabajadores dominicanos, la República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. Ya me identifique. José Ramón de Jesús, la voz del pueblo y política. Hemos visto como ustedes y quien le habla, recuerden, suscribirse, darle like a este video y compartir. Nosotros estamos esperando en los días venideros a este congreso nacional, a estos legisladores que han estado a espalda, le han dado la espalda a este reclamo social y que ellos apuestan, tenemos informaciones de que ellos apuestan a que usted se cansará, a que este grupo se desvanecerá. Porque hemos estado viendo que ellos le están dando larga, larga a esto, para que este grupo se desvanezca. Bueno, lo primero es que no hay mar que dure 100 años, ni cuerpo que lo reciba. Es un viejo daño. Nosotros hemos estado reclamando la aprobación de este proyecto de ley a favor del pueblo. En principio, cuando eran las elecciones, muchos se montaron en el proyecto, producto de la campaña política, lograron sus objetivos, ganaron las elecciones y se olvidaron del proyecto. Esa parte es al pueblo que le corresponde evaluarla y demandarla luego, en otros procesos electorales que no son ahora, en el 2024. Parece que falta mucho, pero no hay plazo que no se vence, ni deuda que no se paga. Ahorita empiezan los temblores. Cada vez el político son. Ustedes que tienen el poder, que tienen el poder de decidir, cuando llegan las elecciones tienen que cambiar la mentalidad, porque muchas veces la gente piensa en lo que le van a dar en el momento. ¿Qué me van a dar para votar? Y se pierden en la votación. Si hoy tenemos una sociedad en estas condiciones, es por el propio ciudadano. Porque cuando nosotros vamos a Estados Unidos, queremos cumplir las leyes. Aquí no queremos cumplirlas. O sea, en todas partes, nadie en Estados Unidos sabe por qué llamar. Suscribirse, darle like a este video y compartir. Aquí inquieta como mejor le convenga. Son los ciudadanos que tienen que crear conciencia. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ustedes tienen la decisión, ustedes son los que deciden. Yo les decía a los activistas que estaban conmigo en el bloque, yo no sé mañana dónde yo voy a estar cuando concluya todo esto. Ahora bien, yo aspiro a que mi paso por el Congreso no sea solamente porque pasé y cobré un sueldo y me dieron una buena pensión, sino que mis hijos se sientan orgullosos de que yo vine aquí no solamente a levantar la mano y a aprobar préstamo y a aprobar de todo el gobierno, sino que yo vine aquí a representar al pueblo. ¿Y por qué? Yo vengo de estatus sociales muy humilde. Y he trabajado mucho. Y sé lo que es trabajar para que otros se beneficien de tu trabajo. He trabajado mucho. Recuerda, suscribirse, darle like a este video, compartir. Que yo no quiero ser uno más. Quiero cumplir con el proyecto. 30% 30% Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto Esta lucha social, verdaderamente este hombre es un ejemplo de vida, al cual nosotros tenemos que seguirlo apoyando. Cueste lo que nos cueste. Muchas gracias. Hasta aquí la voz del pueblo y política. Miren, nos mantenemos en contacto. Vamos a seguir haciendo los encuentros. El día 10, vamos para Santiago. El día 12, vamos para Tarabón. Y el día 16, concluimos aquí. El día 16, concluimos aquí. El día 16, concluimos aquí.